Muy buenas a todos, estamos en el Sueve, aquí estamos a punto de subir o de coronar el Piku Pienzu un día de estos, estamos en agosto ya sabéis, pero de estos envidiable, en donde os lo vamos a enseñar ahora en donde se ve pues las nubes, lo más bajo de nuestro nivel, esa manta de nubes un paisaje único con los caballos, con las vacas, con el verde asturiano y por esto os queríamos comentar que merece la pena pues vivir aquí en Asturias mira Graciela, ya se me ha tirado a dormir ya haciendo el vídeo ya se me ha tirado a dormir no, estoy disfrutando y esto, estamos ahora con una amiga valenciana que está aquí y nos ha dicho que esto que tenemos, que no lo admiramos lo suficiente porque es que ya la veis, no para de sacar el móvil, el teléfono, hacer fotos a todo y para nosotros pues es algo pues como que muy normal es algo que vemos a diario, que venimos siempre al monte, que vemos siempre el ganado que vemos mucho esto y quizá deberíamos apreciar un poco más pues todo esto que vemos aquí es alucinante, Pilar sí, el paraíso natural tú nunca habías subido aquí a la montaña nunca, nunca joder, qué guapo